Manta Fútbol Club Con ese fútbol tan bueno, a todos te alegrarás Manta Fútbol Club, te llevo en mi corazón No hay equipo que te iguales, porque tú eres el mejor Manta Fútbol Club, celeste blanco tu color Llevarás siempre la bandera, levanta mi equipo sensación ¡A triunfar! ¡Vamos muchachos! ¡Arriba! Adelante, adelante, vamos Manta Fútbol Club Con tu fútbol y tus goles, siempre serás el mejor No habré equipo que te gane, si te pones a jugar Con ese fútbol tan bueno, a todos te alegrarás Manta Fútbol Club, te llevo en mi corazón No hay equipo que te iguales, porque tú eres el mejor Manta Fútbol Club, celeste blanco tu color Llevarás siempre la bandera, levanta mi equipo sensación Allá se escucha, aquí también Manta Fútbol Club, triunfarán Allá se escucha, aquí también Manta Fútbol Club, ganarán Allá se escucha, aquí también Manta Fútbol Club, triunfarán Allá se escucha, aquí también Manta Fútbol Club, ganarán Manta Fútbol Club, soy de corazón Manta Fútbol Club, soy de el corazón Manta Fútbol Club, soy de corazón Al equipo de mis amores, aquí te canto Manta Fútbol Club Adelante, adelante, vamos Manta Fútbol Club Con tu fútbol y tus goles, siempre serás el mejor No habré equipo que te gane, si te pones a jugar Con ese fútbol tan bueno, a todos alegrarás Manta Fútbol Club, te llevo en mi corazón No hay equipo que te gane, porque tú eres el mejor